Hola que mochitas, bienvenidas al canal Bueno, les traigo una reseña sobre estos labiales que son dos en uno y tiene un gloss y un labial mate si eres nueva no te olvides pasar aquí abajito a suscribirte al canal vean, son siete, no, seis colores que han sacado nuevos y están muy bonitos, yo ahorita estoy utilizando este de aquí que es el primero, el uno como pueden ver este labial de aquí es el mate y este de aquí es el gloss, así que las que quieran, bueno, la página de O2 dice que si te aplicas el gloss después de haberte aplicado el mate, ya cuando esté completamente seco el color mate, el labial mate, hay recién aplicarte el gloss para que sea más duradero el labial en tus labios, así que bueno yo probé solamente el mate me puse para probar el gloss pero no me gustó mucho como se veía así pues brilloso el labial así que me lo quité y solamente probé el labial este mate obviamente si me gustó el labial mate, dura bastante, se podrían unas horas considerables porque salí comí y todo y el labial seguía intacto, no tanto pero si se veía normal, se veía bien, así que por esa parte si me gustó este de aquí y el gloss yo lo utilizo solamente el gloss sin esto, sin aplicarme el mate bueno pero eso ya depende de cada una, verdad si a ustedes les gusta utilizarlo los dos, este, los dos, los dos labiales pues lo pueden hacer pero las que no pueden utilizarlo por separado, si me gustó la verdad estos labiales miren el número 2 es otro rojo, es creo que un poquito más diferente que este de aquí y trae el gloss es así como que un moradito con tipo brillantes y está súper bonito vamos a ver qué tal es, así que yo voy a estar, este, ahorita les voy a enseñar todos los labiales en filita para que ustedes vean los colores y cómo son así ahorita los voy a poner aquí, así que ya regreso aparte también lo que me gustó también es la parte del aplicador que trae para aplicarte el labial mate vean, es diferente al, a los otros de los labiales de siempre los mate este de aquí es plano y cae como que en punta y así y es más fácil al momento que te vas a hacer la forma de tus labios es más fácil delineártelo y de ahí pintarlo manchitas que quieran utilizar el brillo tienen que colocárselo después que el labial mate esté súper seco y de ahí colocárselo encima el aplicador de la parte del gloss es de esta forma es durito es durito en ese y es como puntiagudo y al momento que se lo van a aplicar tienen que hacerlo a toquecitos no lo saben porque si no se le, se les va a hincar porque la verdad esta, esta parte de aquí del aplicador del gloss es bien durito vean es durito me hincar la mano así que tengan mucho cuidado al momento que se lo van a aplicar pero aparte de eso el gloss está bien bonito yo decidí utilizar el gloss pero sin el labial mate o sea lo utilizo solo el gloss se ve muy bonito la persona de la marca de Otsuo me dijo que si compran ustedes hacen su pedido ahora después de hacer su compra que publiquen en los comentarios el número de su pedido o sea el número de la orden que hicieron creo que ahí sale no sé en aliexpress creo que sale el número de su orden y eso lo van a poner en los comentarios y luego después de 7 días después de 7 días de este video a 3 ganadores y a esos 3 ganadores les van a devolver el dinero así que pueden ordenar sus labiales y dejar en los comentarios el número de su orden para que así después de 7 días de este video van a elegir los ganadores como ya les dije es el 1 voy a ponerme el gloss ya que el labial está seco y mate así que voy a ponerme su gloss para que ustedes vean como se ve y es así como ya les dije es un poco duro la parte del aplicador del gloss y yo creo que prefiero cuando me lo aplico utilizo el dedo porque es muy duro el aplicador a mi la verdad no me gustó mucho como se me mira con el gloss pero este para algunas personas tal vez les guste así que bueno ya les dejo la decisión de ustedes ahora me lo voy a quitar para probarme los demás labiales bueno aquí voy a estar aplicándome ya me lo quité el gloss disculpen la bulla es que mi bebé ya ahorita son las 2 de la tarde aquí en Japón y pues ya anda despierto así que ahí vamos este de aquí es este color como les dije es más como les dije es más fácil este aplicarle con este aplicador de este labial sería el número 2 y sería este color está un poquito parecido al primero pero está muy bonito también ya sería este color este de aquí es el número 03 es un color como en naranja mezclado con rojo bueno alguna combinación así pero sí me gustó también está muy bonito lo que me gusta es que seca muy rápido esto es bien rapidito así que lo demás labiales me lo voy a poner en la mano que muchitas porque ya de tanto rascarme es el número 4 y 5 y 6 este de aquí es el número 4 5 y 6 que muchitas estos colores están también muy bonitos a mí me gustan la verdad es que me han gustado todos el labial con que salía a la calle fue este de aquí el último y pues todos están muy bonitos ahorita que me lo he puesto los 3 rojos esos de aquí parecen rojos los primeros me han gustado muchísimo se ven muy bonitos seca mate ya van secando súper rápido y bueno esos son los colores que muchitas están muy 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 realmente están bien bonitos muchitas hermosas espero les haya gustado esta reseña de estos labiales están muy bonitos y la pues todo el formato de los labiales el gloss con el labial el labial mate está de verdad está súper bonito que muchitas tienen que probarlo esta marca de aquí no es cara ni nada por el estilo de verdad les recomiendo mucho los labiales están muy bonitos en la cajita de información les estoy dejando el link directo de la tienda así que pasen a chequear sus productos son muy bonitos y se ven muy elegantes a mí me gusta yo ya casi voy a armar mi colección de Utsuo están muy bonitos así que bueno pues ahora sí ya me despido muchas bendiciones y nos vemos hasta un próximo video bye bye